Hoy nosotros estamos buscando voluntarios específicos para el centro de niños y para el centro de adolescentes que estamos trabajando ahora en el loteo Silva Ahí bueno, estamos viendo también cuánto tiempo vamos a poder disponer del espacio en común que es en la capilla San Juan Bautista, que es ahí de Álvarez Guerrero porque lo compartimos con otras instituciones Entonces bueno, hoy justo es la primera reunión de la red de trabajo así que ahí veremos bien cuántas personas podríamos trabajar ahí Y bueno, acá en niños nos falta sobre todo el turno mañana Tratamos de mezclar, de que sean algunos talleres artísticos otros talleres que tengan que ver con recreación, con la cuestión deportiva otras que tengan que ver con la cuestión cultural Así que bueno, estamos apurados por querer comenzar sabemos que hace falta un mínimo del equipo de trabajo para poder arrancar con varias incertidumbres también de cómo va a venir el año porque bueno, hay convenios que se terminan convenios que necesitamos generar de nuevo o empezar para poder sostener, sobre todo, todos los centros comunicarse para formar parte del equipo para ver de qué manera se pueden incorporar si así lo desean, cómo pueden hacer O por medio del Facebook ahí mandan un mensajito nosotros respondemos rápidamente nosotros estamos abiertos de 8 y media de la mañana hasta las 2 y media y a la tarde de ahora desde las 4 y media hasta las 8 y media de la tarde ¡Gracias!